Es una sala de apogeo de residuos patógenos que toda institución debe tener y que toda institución debe tener en las condiciones que exige Córdoba Ambiente y que obviamente está avalado por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud. Después de las tratativas que se vinieron realizando, hoy para nosotros institucionalmente es muy importante poder habilitarla, reúne todas las condiciones que exige Córdoba Ambiente y que Infraestructura ha avalado y hoy está en marcha. Yo tengo que hacer un agradecimiento muy especial, fundamentalmente a todo el equipo de enfermería del hospital que son ellos un poco los que han llevado adelante todo este proyecto en estos años de trabajo que son los encargados de seleccionar los patógenos. A la Dirección de Infraestructura, aquí presente el arquitecto Diego Castro que nos ha venido a acompañar en esta inauguración y habilitación. A la arquitecta Azucaría que también nos está acompañando. Al Secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor Bestati, que también está acompañándonos en este acto. A todo el equipo de trabajo del hospital. Y nosotros queremos hacer un pequeño comentario. Allá por el año 1999, Belville, fue uno de los primeros municipios que inició con el tratamiento de los patógenos de los patógenos en la ciudad. Con el correr de los años, la provincia tomó y nos preguntó cómo había hecho el municipio con legislación, etc. Hoy está en plena marcha, con una vigencia total. Y Belville hoy se puede dar el lujo de decir que se trata, con disposición final, promedio de 2.500 kilos de patógenos mensuales, entre hospital provincial y los distintos lugares de la provincia y de la ciudad, y las distintas dependencias del municipio. Tengan en cuenta esto, que trabajaron al año la cantidad de kilos que antes iban a la calle. Hoy tienen esto selección, tratamiento y disposición final. Así que estamos muy contentos y, bueno, esto es para que la gente vea cómo se trabaja cuando las cosas se quieren hacer bien. ¿Me decía, doctor, también que la provincia adoptó normativas de Belville en materia de residuos patógenos? Sí, así es. En aquel momento, estoy hablando del año 2002, 2003, reiteradamente era consultada la legislación municipal y a través de la cual se tuvieron puntos de referencia y se pusieron en práctica y, fundamentalmente, con una empresa del medio local, que en esta fue pionero, como es Ecología del Sudeste, a quien también tengo que agradecer y felicitar por la tarea que viene realizando y que hoy cumple una función directamente ya, ni siquiera en este momento, nosotros contratamos hospital directamente, sino que viene por licitación por parte del Ministerio de Salud de la provincia, lo cual nos llena de orgullo y de tranquilidad.